¿Y de dónde venís día? ¿De dónde venís vos? Del techo ven. ¿El cerro? ¿Y todos los días venís? ¿Y qué venís a hacer aquí a la ciudad? A vender leche. ¿A vender leche? ¿Todos los días? Todos los días. ¿Y cuántos litros vendés? ¿Sabés cuántos vendés? ¿Cuántos vendés? ¿Y a cómo vendés el litro? A 30 litros. ¿A 60 litros? A 39 litros. ¿A 39 litros? ¿A 13 litros? Sí. ¿Y esa leche es de tu papá? ¿O es que alguien te manda a venderla? ¿O cómo? No, yo vengo con mi mami. ¿Con su mami? Ah, y... Pero la leche no es de tu mamá, es de otro señor. ¿Ustedes la vienen a vender? ¿Todos los días vienen? ¿Y estás en la escuela? No. ¿Por qué? ¿Y qué edad tenés? Ah. ¿Qué edad tenés? ¿Cuántos añitos tenemos? 5. ¿5? ¿Y el otro año va a ir a la escuela, va? Porque ya está en el quinto. ¿Y hay escuela donde vive usted? ¿Ah? ¿Hay escuela ahí donde vive usted? Sí. Ah. ¿El otro año va a ir a la escuela, va? No, cuando tenga 6 años me van a poner a la escuela. ¿Cuándo lo extraño? ¿Tiene 5 o el otro año ya va a tener? Sí. ¿Y tiene uniforme? ¿No tiene uniforme? Nada. Yo le voy a regalar el uniforme, oye. Y mochila. ¿Y mochila también? ¿Y cómo se llama su mamá? ¿Ah? ¿Cómo se llama su mamá? Vicky. ¿Y su papá? Don Adelmo. ¿Don Adelmo? Ajá. ¿Y tu mamá tiene un número de teléfono? ¿Tienen teléfono ustedes? ¿Ah? ¿Tienen teléfono ustedes? Sí. O un vídeo que se llama Moite. O sea, yo le voy a dar un teléfono para que ustedes, cuando ya el otro año me busquen para el todo, le voy a dar cuadernos, le voy a dar zapatos, le voy a dar mochila para que vaya a la escuela, oye. Entonces, no se me voy a dar el teléfono, le voy a dar un número para que su mamá me llame. Oye, ¿y no tiene zapatitos ahorita? ¿No tiene zapatos? Sí tengo, pero se me perdió. ¿Se le perdieron los zapatos? ¿Y qué pasó? ¿Se lo robaron o se le cayeron? ¿Qué pasó? Es de una aguita, que está chiquita, de año y medio me lo perdió. ¿Se los perdió? Sí, iba a buscarlo y no lo cayé. ¿Ah? ¿Y cuál es tu nombre, dijiste? ¿Ariana? 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 Victoria. ¿Ariana Victoria? Ok, entonces, vaya, vamos, vamos, salga el que voy. Ariana Victoria, vas a todos los días a vender la leche. Así es. Y va a llevar agua, que lleva agua, que lleva agua, que lleva todos los días. Ah. Ah. Ya no, Andalucía. Ah, ¿está usted la conoce, la ve? Sí, todos los días viene. ¿Todos los días viene aquí? Sí, viene a poner agua, cuando van, ya no lleva la agua. Entonces, como usted va a hacer contacto el otro año, para ayudarle todos los cuadernitos y cosas. Sí, no, puede venir aquí y es que vengan aquí todos los días, depende de la hora que puede venir. Sí, ok, el otro año cuando vayas a la escuela, aquí va a tener los cuadernos, y yo voy a estar viniendo, siempre a esta hora. Sí, ellas aquí vienen a la escuela. Ah, bueno. ¿Y prepara con la mamá? No, no, otra hermanita más grande. Ah, ¿no es con la mamá? ¿Vengan a tu hermana? Ah, andan a la escuela. Ok. ¿Y tu mamá no viva? ¿Y tu mamá qué viva? ¿Y tu mamá qué viva? ¿Aquí lo va a esperar? ¿Ah? Lo va a esperar aquí. Ah, bueno. Bueno, voy a dejar. No se le olvide, oye. Yo lo voy a recordar hasta que vaya a la escuela. Bueno, hoy vamos a ir a la escuela. No loаствond Professor o lobo hago. No lo vimos en una escuela. Todea equivalent de la escuela. Sí, pero no queda tan mejor, aquí va a la escuela.